Mi nombre es Irma y quiero que nuestro México tenga un futuro con más seguridad, que haya más preparación para los padres, para que nuestros hijos tengan menos delincuencia, menos drogadicción y que las preparen para que tengan mejor amor a los hijos, para que no haya toda esa delincuencia. Y sobre todo también más empleos, porque tiene también mucho que ver el que no haya empleos para que los muchachos no sean vagos, delincuentes.